Ya vamos a hablar sobre la conferencia mañanera. El día de hoy el presidente volvió a criticar la postura del INE. ¿Por qué? Porque hay que destacar un punto. No ha habido una correcta difusión para la consulta de la revocación de mandato. Eso lo sabemos todos, eso incluso lo sabe el mismo INE. Pero no solo eso, sino que aparte a Morena se le ha sancionado de manera reiterada cuántas mañaneras le han obligado a bajar o por lo menos a cortar al presidente López Obrador. Yo recuerdo por lo menos del mes pasado tres. Es decir, con el presidente se han sido muy quirúrgicos de que no vaya a hacer ninguna declaración que al INE no entienda o no le guste o lo entienda como una difusión de obras o lo entienda como un llamado a la revocación porque el presidente, según lo que se ajustó, él no puede promover que la gente vaya a la revocación. Bueno, los que sí pueden criticar e incluso, escuchen esto, llamar a que la gente no se presente en la consulta de la revocación de mandato son los mismos gobernadores de oposición. Vamos a escuchar aquí lo que dice Miguel Riquelme, este video que se publicó en la semana pasada. Y bueno, dio vueltas a las redes sociales porque, ¿por qué casualmente este señor, el gobernador de Coahuila, hace el llamado abierto a que la gente no participe en la consulta del 10 de abril? El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo. Reitero, México seleccionó presidente con base en la democracia y en la constitución política. Nuestras instituciones le dieron el triunfo y la constancia de mayoría a quien hoy dirige los destinos de nuestro país, pero de ninguna forma el PRI de Coahuila se convertirá en cómplice de este mal error que le traerá muy altos costos al pueblo. El PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Esto indigna a la nación. México tomó una decisión porque la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuánto dura el cargo. Seis años, ni más ni menos. No tenemos por qué inventar falsos procesos electorales. Bueno, ante esto el presidente López Obrador criticó estos gestos en la conferencia mañanera debido a que pues es impresionante como a unos sí se les aplica la ley a como debe ser y a otros no. Aquí para el gobernador no hay ninguna sanción. Vamos a verlo. Quiero que se ponga el ejemplo de imparcialidad porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe. Hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático. Entonces, ojalá y pues se... Pues está ahí llamado de parte del presidente López Obrador. Y es que también estaba yo viendo un video que se hizo tendencia a través de Twitter. Y es que esta persona es el subsecretario del PRI, Alonso Támez, quien afirma la revocación de mandato es una trampa. Y Morena amenaza a los adultos para quitarle los programas sociales si no participan. Aquí hay que destacar una campaña abierta de parte de la oposición para hacer el llamado a que la gente no acuda a la revocación de mandato. Vamos a verlo. Morena está desesperado porque la gente participa en esa trampa llamada revocación de mandato. Según Animal Político, beneficiarios de la pensión para adultos mayores, que por cierto es un programa que existe desde 2013, han recibido llamadas y visitas a sus domicilios para que participen en la revocación apoyando a López Obrador. De lo contrario, se les dijo que perderían este y otros programas sociales. Esta amenaza se ha replicado también en distintas partes del país a través de volantes y panfletos. Y esto no es nuevo. Durante la elección de 2021, Morena usó este tipo de chantajes para asustar a la gente y ya lo están haciendo rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio en seis estados de la república. Sin embargo, debemos recordar dos cosas. Primero, que los programas sociales son un derecho consagrado en la constitución. Condicionarlos es brutalmente ilegal. Y segundo, vota como te dé la gana, ya que en la privacidad de la casilla solo tú sabes qué recuadro tachaste. Así que cuando Morena te quiera amenazar o chantajear, dales el avión. Incluso agarra lo que te ofrezcan, pero al final vota como tú quieras. Que no te vean la cara. Pues ahí Alonso Támez, subsecretario del PRI, también haciendo el llamado abierto y frontal a que no acuda la gente a la consulta para la revocación de mandato. Pues así están las cosas. Arranca ya el proceso electoral en camino a junio, del 5 de junio, aunado a esta también consulta para la revocación de mandato. Que antes de pasar ya al tema principal, no sé si tienes ahí el video de Lorenzo o lo busco yo. A ver. Lanza el día de ayer también Lorenzo Córdoba ya a través de su cuenta de Twitter. Asegura a solamente una semana de ayer al próximo domingo del 10 de abril. Se tiene absolutamente todo listo para que la revocación de mandato transcurra en paz y en condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza. Informa, involúcrate y participa. Es el llamado que hace Lorenzo Córdoba bien él. Vamos a escuchar. Estamos a solo una semana de la jornada de votación del proceso de revocación de mandato. Por lo que estamos a solo una semana de la jornada, todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza. Desde hace nueve meses, al emitir la primera versión de los lineamientos para el proceso de revocación de mandato, el INE comenzó a trabajar para hacerlo posible. Primero, se instrumentaron mecanismos de recolección de firmas para que la ciudadanía pudiera solicitar el ejercicio en los términos establecidos por la Constitución. Y se procedió, además, a la validación de las firmas recibidas. En paralelo, se diseñaron todos los materiales para el proceso, incluidas las papeletas con la pregunta que fue aprobada por el Congreso de la Unión y confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se llevó a cabo, además, la visita a las personas sorteadas para invitarlas a fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Y hoy, más de 287 mil ciudadanas y ciudadanos están designados y plenamente capacitados para recibir y contar las opiniones de sus vecinos en las 57 mil 517 casillas que se instalarán el próximo 10 de abril. El INE ha aprobado más de 2.400 solicitudes de personas que fungirán como observadoras electorales y ha acreditado a 52 visitantes extranjeros provenientes de 18 países que están interesados en observar este inédito ejercicio de democracia participativa. El 10 de abril operará además un sistema de conteo rápido con una muestra de 1.800 casillas que nos permitirá contar con una estimación muy confiable de la participación y el resultado de la consulta en la misma noche de la jornada electoral. Y desde el cierre de las casillas, conforme los paquetes electorales sean trasladados y recibidos en los 300 consejos distritales del INE, iniciará el cómputo legal de los votos, mismo que será visible para la ciudadanía a través de un sistema que se irá actualizando en tiempo real. Esto permitirá dar absoluta certeza y transparencia al ejercicio y hará posible que, al día siguiente de la jornada de votación, el INE dé a conocer los resultados definitivos. Como es público y notorio, el INE ha hecho un esfuerzo institucional extraordinario para que este ejercicio sea conocido por la ciudadanía y para promover en consecuencia su participación libre e informada. Ello, a pesar de los reiterados intentos de algunos actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de este inédito ejercicio, al negarle al INE los recursos necesarios, al impugnar una y otra vez todas las decisiones importantes que se han tomado y además violando de manera reiterada las reglas que ellos mismos establecieron en la Constitución y en la ley. Es decir, a pesar de las trampas y gracias a la ciudadanía que confía y colabora con su INE, la revocación de mandato va y va muy bien. De cara al próximo 10 de abril, infórmate en fuentes confiables, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. Y es que el día de ayer también se llevó a cabo este tercer encuentro, este debate que se estaban haciendo a través, este, el tercer foro de difusión sobre la revocación de mandato, este, pues esta tercera reunión, se dio cita el día de ayer, y pues bueno, creo que ya tan solo siete días que son los que faltan para la consulta de revocación de mandato, vemos también el fin de semana, estuvo ahí en entrevista con Broso, Ciro Murayama, en la que incluso, pues, se burlaban hasta cierto punto del presidente. Cuando yo escucho estas declaraciones de Lorenzo, yo lo siento hasta como una burla, ¿no? Dice, hemos hecho hasta lo imposible para hacer la difusión, a pesar de que los actores políticos, por no decir Andrés Manuel López Obrador, han violado las normas de manera reiterada, y a pesar de que han puesto el pie para intentar obstaculizar que se realice de manera óptima la revocación de mandato, pues ahora resulta que el gobierno, el mismo presidente y los funcionarios son los que han atentado en contra de la revocación, que es, pues, prácticamente los únicos que han hecho una labor de difusión cuando se ha podido. Vamos a ver, tienes ahí la, la, vamos a ver el último, vamos, este, el presidente habló también sobre el caso de Ciro Murayama, quien tuvo una entrevista este fin de semana en Latinus con Broso. Esto, pues, bueno, claramente molestó a más de uno, sobre todo por el cinismo absoluto con el que se maneja ya la oposición y con el que el INE, pues, prácticamente mofándose del gobierno y del presidente, acude a estas reuniones, a estas entrevistas con Latinus y con Loret de Mola. Vamos a ver lo que dijo el presidente hoy sobre este video del fin de semana. ¿Lo tienes? Es ese último, ¿no? Este es el de Adán. ¿El de Adán? Ah, bueno. Este, regálenme un segundito. Ahorita lo ponemos. Es que sí, yo vi, la verdad, les soy sinceros, ya ni siquiera vi completa la, la entrevista de, de Loret y Broso, de, perdón, de Broso y Ciro Murayama, pero con los, con los mismos memes que estuvieron saliendo y escuché una declaración de Ciro Murayama donde decía, a ver, el INE está obligado a realizar la revocación de mandato, la consulta para la revocación de mandato. Ya de ahí, si la gente llega o no llega, pues será problema de los que la promueven. Y dices tú, no, no funciona así. Precisamente, una de las funciones del INE es dar la difusión correspondiente para que la gente acuda a la revocación de mandato. ¿Cuál es el problema? Que desde un principio anunciaron ustedes mismos que iban a poner una de cada tres casillas. Aunado a eso, la gente hoy, a siete días antes de la revocación de mandato, la mayoría de la gente no sabe ni qué casilla le toca. Y es la realidad. ¿Por qué? Sí, a lo mejor en gran parte también, porque ha faltado, pues, el ubicar cada una de las casillas que habrá que hacerlo durante toda la semana, pero la manera, el trabajo de hacer esto, pues era del INE, no de Morena, ni del presidente, ni de los funcionarios. El INE tenía que hacer esta difusión y no la ha hecho y no la hizo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado. Pura trampa. Y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía. Acaba de haber una entrevista, no la vi, me la comentaron, de broso. Un consejero con Ciro Hugo Murayama y en contra mía, imagínense, un consejero del INE y el presidente lo mismo. Así, pues, no se actúa con imparcialidad. Ellos, hasta en el caso, como dicen los abogados, aceptando, sin conceder, de que yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud, con profesionalismo, no debatiendo. Entonces, ojalá, y en estos días que faltan, se arregle. Yo soy partidario de que todos hablen, de que se garantice la libertad de expresión. Ahí está lo que expone hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador sobre esta polémica entrevista de Ciro Murayama y Broso.